Para acá vamos al río Cholo. Este es el caminito que se sale. En horizontal. Perdón. Acá vamos camino al río Cholo. Río Cholo. Hay como una casa. Sí. Este es el camino, un bostito. Ya salimos de la parcela, sí, cruzamos el... ¿Cómo se llama? El cerquito. Ahí se veía. Ahí atrás. Ahí atrás se veía el río. ¿Dónde pasaba el estero? Grande ahí. Se ve súper grande. Acá está el tetio que dijimos. No sé. Julio, anda así en cintura. Vejamos. Si, es realmente bueno. Bueno. ¿Se ve? ¡Vamos a cardio! ¡Vamos a estudiarmos como compañeros. Dimecatas. Dimecatas.